hola amigo y amiga aquí está la gaviota hoy yo voy a hacer una colaboración con mi amiga sábados con adriana y ahí vamos a hacer una deliciosa receta bien fácil de hacer en casa ella va a ser una deliciosa receta dominicana y yo voy a hacer una receta bien rica colombiana hacer un asados de carne de res así que espero que usted me acompañe en este vídeo vamos ahora a empezar a hacer esa deliciosa receta paso a paso venga y acompáñeme aquí yo tengo mis ingredientes paso a paso le voy a decir cuáles son aceite tomate zanahoria cebolla cebollín ajo cardo de carne cominos cilantro sal de colorante papa carne y yuca ahora voy a pasar a hacer esa deliciosa receta en una olla voy a agregar dos cucharaditas de aceite cuando ya esté caliente le voy a agregar las cebollas dos cebollas moradas ajo sal cebollas el tallo del cebollín tomate le voy a agregar comino descolorante le voy a agregar el cardo así que estoy haciendo esta deliciosa receta al estilo mi amiga sábados con Adriana ya depende de la cantidad de carne que usted quiera ya es al gusto así que mi amiga Adriana espero que pasen por su canal sábados con Adriana vamos a mirar hay que dejar poco a poco que la carne se vaya cociendo ahora voy a dejar que la carne agarre ese sabor ese juguito 5 minutos como dice mi amiga Adriana sábados con Adriana así que estoy haciendo al sabor de mi amiga así que lo voy a dejar ahí por 5 minutitos a ver como me sale como dice sábados con Adriana vamos a mirar hay que dejar poco a poco que la carne se vaya cociendo agregar la zanahoria luego de agregar la zanahoria le voy a agregar un poquito de agua como dice mi amiga sábados con Adriana que esta receta no lleva mucha agua entonces yo estoy siguiendo sus pasos como esta comida es típica de Colombia primera vez que yo la hago lo voy a dejar así con el agua lo voy a dejar hervir por 20 minutos para que ahí la carne quede más blandita y luego le voy a agregar el resto de los ingredientes cuando ya pasó los 20 minutos ya la carne esta blandita le voy a agregar la yuca como dice mi amiga sábados con Adriana que la papa hay que agregarle un poco de agua para que no se oscille miren es un tip muy bueno así que muchísimas gracias mi amiga por ese tip me gustó muchísimo de la papa cada día uno aprende más con su colega bueno ahora voy a dejar la carne que se cosa bien bueno una vez que le agregué las papas y la yuca ahora lo voy a dejar ahí hasta que ya se disminuya un poco el agua y se cosa la yuca y la papa bueno amiga Adriana espero que esta receta me quede así de deliciosa como te quedó a ti así que amigo y amiga espero que ustedes pasen por el canal sábado con Adriana ahí ella tiene diferente y deliciosa receta para cualquier momento ocasión y también ella hizo una deliciosa receta dominicana espero que pasen por allí por su canal y dejen su apoyo ahí voy a dejar hasta que ya la carne se consuma un poco el agua vamos a esperar como va a quedar esa deliciosa receta bueno amigo y amiga ya este asado está ya listo espero que le haya gustado cilantro verde aletilo Adriana así que y lo voy a acompañar con arroz blanco una vez que ya pasó varios minutos y mire como quedó esa deliciosa receta bien fácil de hacer en casa y con pocos ingredientes así que mi amiga sábados con Adriana gracias por esta bella colaboración y la voy a compartir con mis suscriptores así que mis suscriptores los invito que pasen al canal de sábados con Adriana y se suscriban y dejen la campanita ahí ella tiene diferentes y deliciosas recetas espero que le haya gustado tanto como a mí ella hizo una deliciosa receta dominicana le mando muchas bendiciones y saludos a los suscriptores de sábados con Adriana esta receta de verdad la voy a probar porque no aguanto no aguanto amiga de verdad yo voy a probar el primer bocado con ustedes de verdad que me quedó deliciosa mire con la yukita las papas y por aquí anda la carne estoy segura que esta carne como buena dominicana que soy nada de cubierto voy a probarla con las manos quedó bien blandita al estilo de mi amiga sábados con Adriana deliciosa blandita mire solamente con 20 minutitos yo iba llevándole los pasos a ella mientras tanto me voy a quedar en casita disfrutando esta deliciosa receta que Dios me lo bendiga y hasta el próximo vídeo bye chau chau